este es un vídeo de la nieve en un día de noviembre algo que no es muy común y ya está pasando y ahora ha subido un poco la temperatura son más o menos las 9 de la mañana pero toda la noche ha nevado ahora está lloviendo algo si no lo sabe yo no lo sabía es que cuando la nieve está en un clima bajo cero se convierte la lluvia perdón se convierte en nieve ahora ya ha subido sigue lloviendo un poquitito que está nevando mira cuando llega abajo se está convirtiendo en nieve pero con el calor se vuelve a deshacer pero es interesante por lo menos para mí que no estoy acostumbrada a ver la nieve ver estos lugares tan raros y diferentes mira el techo este techo es un panel solar que ahora ya no funciona porque no hay sol entonces hay que usar otro método de calefacción fíjate y ya se está deshaciendo qué pena era un espectáculo tengo otros vídeos donde está la ni la nieve full vamos a ver por este lado y si tú caminas por todos estos lugares son pantanosos se hunde el pie mira estos son los restos de la era glacial ya lo he mostrado en otros vídeos mira está nevando un poquitito pero mira es un espectáculo hermoso y en realidad no se siente frío si estás bien abrigado no sientes frío mira qué belleza mira eso con razón los árboles de navidad tienen como ese algodón encima no porque es la nieve mira qué belleza pero si esto yo camino mira mira bueno algo más de los lugares maravillosos que muestro espero que te suscribas espero que pongas un manito para arriba y espero que hagas un comentario fíjate que hermoso como siempre me despido con un aún más ¡Suscríbete!